Tradicionalmente la población con discapacidad intelectual ha sido relegada a los espacios académicos. Esto ha hecho que ellos se vean cada vez más excluidos de la sociedad y ahora con la llegada de estas tecnologías pues se están viendo aún más excluidos de estas posibilidades que ofrece, lo que algunas personas llaman la brecha digital. Yo definiría la alfabetización digital como un conjunto de habilidades que le permiten a la persona interactuar con otros formatos, con unos formatos que la sociedad misma está exigiendo para poder realizar cualquier tipo de actividad. Entonces una posibilidad que ofrece la alfabetización digital es continuar durante la etapa de la adolescencia continuar fortaleciendo competencias relacionadas con la lectura y la escritura y en este caso en formatos digitales. Nos ha permitido encontrar adolescentes con un gran desarrollo en manejo de formatos digitales que han adquirido por fuera de la escuela. Ahora verlos explorando frente a un computador, un reggaetón, la música que a ellos les gusta, el vallenato, buscando juegos, de acción, todo lo que haría cualquier otro adolescente nos demuestra que ellos viven igualmente esa etapa de adolescencia y que tienen esos intereses, esos gustos. El énfasis no lo pongo en la tecnología, sino que lo pongo en la enseñanza, porque son los apoyos, las estrategias, los métodos, las metodologías que se emplean para que una actividad como el correo electrónico o el chat o utilizar un Facebook o un video en YouTube sean realmente actividades significativas y ricas en un contexto de aprendizaje. ¡Gracias!